El reportero digital de Canal Capital, visibilizando las localidades de Bogotá. Y antes del punto final, les cuento que el reportero digital, Julián Gómez, visitó el mercado popular de las pulgas, donde hay artesanías y cachivaches en el sector de las aguas. Ese lugar ofrece antigüedades y objetos únicos desde hace 10 años y hace parte de la economía popular de Bogotá. Hola amigos de Canal Capital, soy Julián Gómez, su reportero digital y estoy en el mercado de las artesanías y cachivaches de las aguas, ubicado en la calle 18 con carrera tercera. Este es uno de los mercados de pulgas más conocidos que tiene la ciudad y si quieren conocer un poquito más, bueno, acompañame. Para todos los vendedores informales que se encontraban ocupando indebidamente el espacio público. Para eso se concertó junto con la empresa privada y poder lograr sitios como este, regularlos y como usted puede ver, es un sitio en el cual básicamente las personas entran con mucha seguridad. Comenzamos en la 19, luego nos trajeron la ley ambiental y de ahí nos pasaron para este mercado. Es una costumbre de los domingos y de todas maneras ahí es interesante ver a la gente trabajar en todas sus cosas y hay veces se puede comprar a alguna antigüedad, sobre todo libros muy importantes y a bajo precio. ¿Qué le parece la organización de este tipo de mercados acá en la Candelaria? Hay evolucionantes, está mejor cada día más. Amigos de Canal Capital, este es el mercado de artesanías y cachivaches de las aguas. Paz y prosperidad para todos. Chao.